El presidente Pedro Castillo fue recibido por toda la bancada de Perú Libre con quien ingresó a la jaula de leones para presentar su discurso que según la mesa directiva no debería tocar nada relacionado a la vacancia presidencial. Y así pareció durante los primeros 45 minutos cuando luego de un recorrido de lo que viene priorizando su gestión en el país, mismo 28 de julio, el profe por fin se refirió a los cuestionamientos en su contra rechazándolos y afirmando que el tiempo le dará la razón. Soy enfático, no blindaré a ningún corrupto. Si algún funcionario, amigo, paisano o familiar resulta involucrado en hechos de corrupción, pido a las autoridades competentes procedan de inmediato conforme a sus atribuciones, que se les caiga el peso de la ley y que respondan por sus actos. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Luego pidió disculpas por sus errores de gestión e invitó al Congreso a trabajar de la mano. No vengo aquí a inventar nada. Durante estos meses el país ha sido testigo de una escalada de hechos, tensiones y enfrentamientos. Debo reconocer los errores y desaciertos en los que hemos incurrido. Expreso al Parlamento y al país mi ánimo de enmienda y de corrección. Aceptar los desaciertos de mi gobierno no implica bajo ninguna circunstancia aceptar mi participación en los supuestos hechos delictivos que el Ministerio Público viene investigando. Castillo hizo más promesas entre aplausos de la bancada de lapicito y las miradas desafiantes de la oposición, algunos de los cuales lo desairaron cuando el Prezi se acercó personalmente a darles la mano. ¿Será suficiente para evitar una posible vacancia? Los combustibles subirán en más del 14% esta semana. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. El diésel de uso vehicular subirá un sol 78 y llegará a 14 soles con 34 céntimos por galón. En tanto, los casos de soles de 97, 95, 90 y de 84 subirán un sol más en promedio que la semana pasada. El incremento se verá reflejado en los precios mayoristas que publicarán Pedro Perú y Repsol el próximo jueves para luego trasladarlos a los grifos. Esta vez sí se incluye al GLP que subirá 0.17 centavos y llegará a costar 3 soles con 62 céntimos por kilo. Sin embargo, por encontrarse dentro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, así como el diésel destinado al transporte, este mecanismo absorberá las variaciones al alza para que éstas no lleguen al consumidor final. El primer ministro, Aníbal Torres, dijo que se busca paliar esta realidad que no la han causado. Usen su bicicleta. Gremios de pescadores y comerciantes de muelles y caletas de Ancón reclaman a Repsol una mesa de diálogo porque no están de acuerdo con el bono de 3.000 soles que la compañía española otorgará a los damnificados, con la aprobación del gobierno de Pedro Castillo. En la negociación participó una mínima parte de los pescadores y la PCM nunca se reunió con sus dirigentes. Además, el ejecutivo se echó para atrás con la promesa de un bono que ellos mismos entregarían. Ante el derrame de hidrocarburos ocurrido el 15 de enero de 2022 y días posteriores en el mar de las costas peruanas, durante las operaciones realizadas a cargo de la empresa Repsol, el gobierno ha declarado en emergencia ambiental la zona marina costera afectada. Hemos denunciado a la empresa Repsol por el delito de contaminación ambiental y estamos imponiendo las sanciones correspondientes. Además, hemos logrado que la empresa se comprometa al pago de hasta 3.000 soles a cuenta de la indemnización que le corresponde a cada uno de los damnificados. Para ello, ya se ha elaborado un padrón donde se registró a más de 5.500 jefes y jefas de familias afectadas. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.